Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena, ande, 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 ande. sea mucho mejor que hemos dejado y que todo lo que en estas fiestas, dentro de la crisis que estamos atravesando, la hacemos lo mejor en familia, en compañía, en lo que en sí son una realidad, pasarla con todos los amigos, con todos los vecinos, los compañeros y sobre todo acercarnos a esa persona que esté pasando malamente, que necesita su cariño y lo que no viene en definitiva en esta Navidad, sobre todo una Navidad amplia y tal como se ha celebrado siempre, en armonía, en familia y esperando siempre lo mejor, sobre todo que los Reyes Magos de Viente, que seguimos creyendo ideologíamente, que nos traigan lo mejor, desde la felicidad, desde el trabajo y sobre todo el amor del resto de nuestros vecinos mundiales. Mucha felicidad. 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 Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que la noche buena.